Para qué lamentar, lo pasado ya es pasado Si un amor es traicionero hay que tomar el sendero cada uno por su lado Para qué lamentar, ni querer volver a mí Si engañaste cual a un niño, lo sublime del cariño que guardaba para ti Para qué lamentar, tras el tiempo transcurrido Si por otro amor te has ido, ya no debes retornar Para qué lamentar, un pasado de dolor Si es muy cierto que he sufrido, hoy ya floreció el olvido Y con él murió el amor Y con él murió el amor Para qué lamentar, tras el tiempo transcurrido Si por otro amor te has ido, ya no debes retornar Para qué lamentar, para qué lamentar, un pasado de dolor Si es muy cierto que he sufrido, hoy ya floreció el olvido Y con él murió el amor Si es muy cierto que he sufrido, hoy ya floreció el amor ¡Gracias! ¡Gracias!